...y ahí está el señor árbitro Romualdo Arpi, filo de Brasil, con la tremenda responsabilidad para la conducción de este partido. Bueno, pues sí, vamos a ver inmediatamente, vamos a recordar lo que sucedió el domingo pasado. La marca severa, dice Maradona que si pudiera le pediría personalmente al entrenador Roberto Chávez que juegue a Reina. Reina está en la alineación inicial, ahí está, la severa marca, y lo perseguía por todo el terreno de juego. Maradona dice que lo va a bailar, Reina dice, bueno, muy bien, eso se ve en el terreno de juego. Es muy difícil poder bailar a un jugador cuando te está marcando tan de cerca como lo está haciendo Reina con Maradona. Yo espero que hoy en Buenos Aires también haga lo mismo Reina, para eso es la función que le ha fijado el entrenador Roberto Chávez. Pero fíjate que muy poco espacio, está pegado prácticamente, como decíamos, es una estampilla, entonces le va a ser muy difícil poder bailarlo como pretende. ¿Cómo se puede bailar a un jugador que marca de esa manera? Lo agarra hasta de la camiseta, del pantalón, le habla, le conversa, ahí está, recibiendo. Pero mira, la marca es en posta, Gasturlo en esa ocasión cubriendo bien, ahí está, encimando. Encimando a Luis Reina. Bueno, pues sí, esa es la forma que marcó Luis Reina, eso es lo que indicó el señor Roberto Chávez. Y nos vamos al estadio, vía satélite, cuando está prácticamente listo todo para iniciarse este crucial, trascendental partido directamente desde Buenos Aires a Argentina. Mundialista estadio River Plate, y aquí salió campeón del mundo argentino en el año 1978. Bueno, hoy se da un caso similar a lo que pudo haber sucedido en 1969, caso similar en el sentido de que en aquella época Perú necesitaba un empate y Argentina ganara el partido. En cambio, hoy el que necesita un empate es Argentina y Perú ganara el partido. Entonces, del 69 ahora, para ir a México hay una diferencia. Esperemos que hoy, dentro de 90 minutos, cuando haya terminado este encuentro trascendental en las eliminatorias, tengamos ya quién va directo a México y quién enfrenta el próximo 14 de julio a Chile en las eliminatorias en el repechaje. En el repechaje. Efectivamente, Argentina indudablemente tiene todo a su favor. Es verdad que tienen tremenda presión, puesto que necesitan por lo menos de un empate hasta un exigente público como es el respetable público argentino. Perú, bueno, pues Perú vino de menos a más. Están con la moral alta. Conversamos con los jugadores peruanos que están alojados en el Hotel Cheraton en Buenos Aires, Argentina. Dicen, nosotros ya sabemos, no conocíamos a Argentina, ya sabemos cómo jugarle. Bueno, pues vamos a salir a ganar, pues lo único que nos queda es ganar, no nos queda otra alternativa. Bueno, pues eso es lo que dicen los jugadores de Perú. Comenzamos con Jorge Olaechea, conversamos con Juan Carlos Oblita que le hizo el gol a Pijol en Lima, Perú. Y por supuesto con el técnico Roberto Ocea le dice, nosotros sabemos cómo tenemos que ganarle a Argentina, puesto que no nos queda más remedio. Además, debemos reconocer que Argentina tiene también una presión muy grande, que es la de su público. 75.000 espectadores que están en el estadio de River Plate, están presionando a ese equipo argentino para que demuestre por qué hasta ahora, dentro de todo en estas eliminatorias. Argentina no ha demostrado la capacidad real que tiene de acuerdo a las individualidades con que cuenta en su equipo. Podemos presenciarlo y Daniel Uncal, está muy pesado el terreno de juego. Ha estado, repetimos, lloviendo copiosamente el día de ayer. Sigue la llovizna, persiste la llovizna. Yo creo que este campo pesado, pelota pesada, por consiguiente, favorece ligeramente al elenco argentino. Pero repetimos, la presión es para Argentina. Perú, lógicamente, está en el segundo lugar. Tendría que jugar contra Chile, que salió segundo del grupo 2 del proceso eliminatorio sudamericano. El señor juez de línea, ahí lo vemos al señor Carlos Martins, dando las indicaciones pertinentes de que todo está en orden en su sector. El otro juez de línea, el señor Ramón Díamezquita, y con la tremenda responsabilidad, el señor Romualdo Artifilo. Toda la terna de árbitros es brasileña. Indiscutiblemente, es un partido muy difícil para ambos conjuntos. Los dos tienen las mismas posibilidades de estar en México en clasificación directa. Porque yo considero, aparte de todo, que estos dos equipos, indiscutiblemente, habrán de estar en México 86, a despecho de lo que pase en el partido clasificatorio y final de esta zona en el día de hoy. Indiscutiblemente, para llegar a la finalísima de México, el que gana hoy, bueno, pues si gana Perú o empata Argentina, pues lógicamente tienen que evitarse y ahorrarse el repechaje, que es sumamente duro. Puesto que, de ganarle a Chile, que es un equipo muy, pero muy bueno, lo demostró en el proceso eliminatorio en el grupo 2 ante Uruguay. Tuvieron posibilidades inclusive de clasificar en la primera vuelta. Sin embargo, el repechaje es sumamente difícil, puesto que tienen que ir a partidos de ida y vuelta contra Chile primero, y después de ida y vuelta contra el ganador de los partidos Colombia versus Paraguay. Efectivamente, son partidos de ida y vuelta que se habrán de jugar en esta segunda rueda, podríamos llamarle así, en la clasificación entre los equipos que han ocupado la segunda y tercera posición, en el caso del grupo 1, y los del grupo 2 y grupo 3. Es decir, un mini torneo, del cual habrá de salir el otro representante, ya que Suramérica tiene cuatro representantes en este torneo México 86. Veremos qué es lo que pasa en este partido, que se está prolongando. De acuerdo, ya llevamos un atraso de cinco minutos y creo que la FIFA, el veedor de la FIFA, habrá de llamar la atención. El señor, el veedor de la FIFA, es el señor Eduardo Roca, con túnel de Uruguay. Está Diego, Dieguito, Diego T. La efervescencia del inicio, cuando ingresaron los jugadores al terreno de juego, bueno, pues, se perdió un poco debido a que la banca de suplentes de Perú ha llovido copiosamente, torrencialmente. Bueno, pues, no pueden estar dentro del túnel, tienen que salir afuera, les han puesto una banca especial. Y aquí está Jorge Valdano en cámara. Tremenda expectativa por este partido, Luis Daniel Uncada. Está pesada, el campo de juego se ve pesado de acuerdo a la imagen que estamos recibiendo. Y eso, como estabas diciendo, puede ser una leve ventaja para el fútbol argentino. Ya que, indiscutiblemente, el fútbol peruano es más vistoso. No es tan técnico, podríamos decir, en el sentido del trabajo de laboratorio que tiene el equipo argentino. Que es algo que ha recibido Carlos Salvador Bilardo de su maestro número uno, que era su bel día. Don Osvaldo su bel día. Bueno, ahí está Dieguito, con ganas de jugar. Dice, bueno, yo le pediría, lo decía así en el Télex que tenemos en nuestro poder. Decía, si es necesario, si pudiera, le pediría personalmente al entrenador Roberto Chávez que juegue Reina. Porque lo voy a bailar. Lo quiero bailar para el beneplácito. Todos estos millones de argentinos que están presenciando este partido. Ideológicamente, eso es lo que dice Diego Armando Maradona. Pero la marca severa que impone Reina, pues yo creo que dificulta lo que intenta hacer este superastro del fútbol argentino y mundial. Brilla en el profesionalismo italiano Diego Armando Maradona. Estamos ya atrasados cerca de 10 minutos, pero repetimos, las condiciones del campo no son necesariamente las ideales. Repetimos, ha llovido muchísimo el día de ayer y sigue, persiste una pequeña llovizna. Repetimos el campo muy pesado, por consiguiente, la pelota también. Aquí estamos viendo al referí Arpicillo, que está tratando de solucionar ciertos problemas. Porque hay gente que no presenta la seguridad, como le exige la FIFA, en el caso de los jugadores suplentes de los dos equipos, que estén a cierta distancia del campo de juego, divididos por una barrera. Se estaba colocando, recién lo vimos, esa barrera, esa división al equipo peruano. Y ahora está el juez tratando de que personas que no tienen absolutamente nada que hacer en el campo de juego, salgan de este. Efectivamente, lo que está haciendo el señor Romualdo Arpicillo, que tiene tremenda experiencia internacional, es de darle todas las garantías del caso a un partido de esta trascendencia, como es este Perú-Argentina-Argentina-Perú, partido perteneciente al grupo 1 del proceso eliminatorio sudamericano. Repetimos, Argentina con un empate está en México, Perú necesita determinantemente de una victoria, y el señor Adán Pifilo acogiéndose al reglamento. Y, por supuesto, de acuerdo con el veedor oficial de la FIFA, en el nombre de don Eduardo Roca Cauture, de Uruguay, bueno, pues no comienza el partido hasta que todo esté en orden, para darle las garantías que se requieren un partido de la importancia, como es este Argentina-Perú. Una repetición de lo que sucedió en el año 69. Bueno, pues indudablemente, si Perú gana, sería una verdadera proeza para el elenco de Perú, y pensamos de que habría que empezar a buscar cemento para hacer un monumento a Roberto Cheli. Ahí está Maradona, hablando con Artifilo, y aquí también vemos al 4, que es el jugador Óscar Garré, y otros jugadores más que están conversando con la terna de órbitos toda de Brasil. Y ahí, bueno, pues sí, se ha enfriado un poquito la efervescencia, pero las garantías del caso hay que imponernos. Me hace recordar este, en este mismo estadio, la final entre Argentina y Holanda, en 1978, que también fue retrasada, debido a que uno de los jugadores holandeses tenía una venda de yeso en su mano, que consideraban los argentinos... Willy Van der Köln. Van der Köln, que podría ser peligrosa durante el desarrollo del juego. Y se atrasó también 10 minutos, pero esto es inaceptable, que en una final, porque esta es una final de zona, no se hayan tomado las previsiones correspondientes para comenzar a ola fija. Sobre todo, no debemos olvidar que hay transmisiones internacionales que están llevando a todo el continente esta transmisión, y eso atrasa, hace atrasar completamente esta transmisión. Este, hay demora, puesto que el señor árbitro exige que abandone el área del terreno de juego, todo elemento extraño al partido. Pueden estar solamente los jugadores, sabe, para ingresar el cuerpo técnico, por consiguiente, el director técnico, pero periodistas son los que están causando esta demora en el monumental, en el mundialista estadio River Bay de Buenos Aires, Argentina, para este importantísimo partido en cuento crucial, que sacará un representante más para unirse a los 24 de esta finalísima, de este 13º Campeonato Mundial, denominado México 1986. Y estamos viendo también, a través de las pantallas, en esta transmisión internacional, que están desarmando algunas conexiones, pareciera ser de alguna estación de radio, que quisiera transmitir, en una posición bastante, bastante beneficiosa para el relato, están desarmando todo el equipo. Eso es lo que probablemente ha ocasionado este retraso en el inicio de este partido, que estamos, sinceramente, no solo nosotros, sino todos los telespectadores de S y N, esperando que comience, porque parece ser que es el plato fuerte del día. Indudablemente que lo es, y queremos aprovechar, amigos, esta oportunidad. Feliz 4 de julio, que se avecina, por supuesto, la próxima semana, esta gran nación, los Estados Unidos de América, que nos acoge. Bueno, pues, un... Y aquí, ahora sí, parece que está todo listo. Y, lógicamente, incomoda al público que está presenciando, a través de la maravilla de la televisión, las incidencias de este trascendental partido. El partido incomoda al público que está en el mundialista estadio River Plate, pero hay que acogerse al reglamento. El reglamento indica clara, nítidamente, que todo elemento extraño al partido tiene que salir fuera. Y ahora sí, parece que se va a iniciar el partido Luis Daniel Uncal. Efectivamente, ya vemos que está caminando hacia el centro del campo de juego, quien tiene a su cargo este encuentro, este difícil encuentro clasificatorio, el juez Armando, o Romualdo Articidio. Está entregando la pelota, el saque le corresponde a la selección nacional del Perú, quiere decir que entonces, en el sorteo, ha ganado Argentina, elegido Arco, y le corresponde al equipo perdedor, en este caso en el sorteo, iniciar las acciones del partido. De un momento a otro, va a comenzar este encuentro trascendental, y está ya todo listo, todo preparado, mira el reloj, el señor Filio, Articidio, y va a dar la orden de un momento a otro. Tony, buena suerte. Muchas gracias, buena suerte. Ahora sí, va a iniciarse este partido, comenzó. 0 a 0, con este empate transitorio, Argentina está en México. Primeros instantes, el juego de Leo Rojas, pelota para Franco Navarro, no lo puede controlar, retroceso ahí de Oscar Garreia, ahí está el guardameta, Ubaldo Matildo Filloleta, la marca de sello de chicle de estampilla, Luis Reina, sobre Maradona. Enzo, otro 0. César Cueto, bonita jugada, equivoca. Burruchaga. Diego, Dieguito, Diego, este Armando Maradona. Él, bien quitando, cómo la tranquilizó, Cueto. Oh, falta, en perjuicio el jugador. De Perú, el tiro libre, favorece al elenco, Inca, el equipo de Perú. Parece que Maradona va a correr la cancha de ancho a largo, y va a seguir siempre perseguido por Luis Reina. Hasta ahora, lo ha podido eludir en una sola jugada, hubo un cruce de jugadores, un amontonamiento, y cometió Maradona el fauna. Tenemos, duelo de zurdos. César Cueto por Perú, Maradona por Argentina, bien. Jorge Valdano. Ricardo Guiusti. Paculi, arremete Valdano también. Guiusti. Burruchaga. Maradona, Burruchaga. Maradona, ahí está el recorte oportuno de Jorge Olaechea, en el suelo, Dieguito. Muy pesado el campo de juego, se ve, muy pesado. Salió fuertísimo Julián Camino, en perjuicio de Juan Carlos Oblitas, aquí las primeras incidencias del partido. Esa Julián Camino, que viste el número 2, Tarjeta María, temprano en el partido, imponiendo su autoridad, el señor árbitro Romualdo Alpifilo. Primera pelota para Juan Carlos Oblitas, una jugada peligrosa, que muy merecía también, por cierto, la Tarjeta María. Aquí está la jugada, la pierna levantada, directamente, no a la pelota, sino al cuerpo directamente del adversario. Y muy bien el árbitro ya de entrada, empezar a determinar, señores, este partido yo soy el que lo voy a dirigir, y aquí van a tener que seguir las indicaciones que yo le doy. Es descalificador el FAO de Julián Camino, porque con una pierna que viene de arriba para abajo, puede ocasionar la rotura de quien no puede olvidar. Y ese público, y esto es la pasión de multitudes, ahí está en el conjunto argentino, Fijol, pasarela Camino Garré, Trocero, Barba, Justi, Burro, Chagra, Maradona, Pascuri y Valdano. Pascuri y Valdano están de punta de lanza en este equipo que ha presentado hoy la Selección Nacional Argentina. Indiscutiblemente, Argentina quiere ganar este partido. Está bien que con un empate ya calificaría, pero no nos olvidemos que el público argentino es exigente y quiere ver, y aquí está la Selección Peruana. Acasuzo, La Echea Díaz, Rojas, Gastulo, José Velázquez, César Cueto, Luis Reina, Navarro, Barbadillo y Juan Carlos Oblita, reconfirmando la alineación que les dio a ustedes previamente en C&N. Saca la camilla, se va a reiniciar este partido. Está temporalmente paralizado, tarjeta amarilla, Julián Camino, que viste el número 2. Ahí están los jugadores suplentes hábiles para ingresar al terreno de juego. Cúmpido Russo, Ruggeri, Troviani y Ricardo Gareca. Vamos a ver los suplentes peruanos hábiles para ingresar al terreno de juego. Ahí lo vemos. González Ganosa, Javier Chirino, Julio César Uribe, Jorge Irano y Guillermo La Rosa. Los jugadores suplentes hábiles para ingresar al terreno de juego. Están sacando en camilla a Juan Carlos Oblitas en su primera intervención. Sin necesidad, Julián Camino fue una jugada descalificadora el señor árbitro. Bueno, él es el que manda en el terreno de juego. Tiene amplia experiencia internacional y aquí abandona en camilla a Juan Carlos Oblitas. El terreno de juego fue el que le hizo el gol a la Argentina en Lima, Perú. Esperemos que el referee pueda llevar adelante este partido porque si ya en el comienzo del encuentro hay una situación como esta, puede eso ocasionar otras jugadas más violentas. Es una lástima que suceda esto por los dos equipos tienen condiciones como para jugar un fútbol bueno. Aparentemente están pidiendo cambio. Vamos a ver. Entraría el jugador Irano que es la carta sorpresa de Roberto Chávez. Aquí. Ahí está Roberto Chávez está conversando con los jugadores suplentes. Este es el marcador de fortes S.I.N. Perú cero, Argentina cero. S.I.N. La cadena de la Copa del Mundo 86. Julio César Uribe calentando. Atención. Uribe entraría a reemplazar a Oblitas en el conjunto peruano. Primer cambio que haría el equipo visitante del Perú en este partido trascendental para México 86. Tiene que tener mucho cuidado Camino con una jugada descalificadora. Ha sacado del terreno de juego a Juan Carlos Soblitas y está calentando Julio César Uribe. Juegan el profesionismo en el calcio italiano. Guillermo Patrulla Barbadillo y ahora vino Gastulo y le dio el regalo a Julián Camino. Y la euforia en el público en este deporte que es pasión de multitud. Jorge Valdano reclama señor Artifilo no admita reclamación de los jugadores Daniel Pasarena para Enzo tercero en la terapia. Burruchaga Burruchaga sigue Burruchaga eludiendo rivales por el sector derecho viene la marca Hugo Gasto pica demasiado sacanel sacanel de fondo favorece al conjunto de Perú. Buena la jugada de Burruchaga pero son individualidades que tiene hasta ahora no se ve el conjunto argentino como tampoco el peruano todavía en los primeros minutos campo muy pesado se nota en el desplazamiento de los jugadores que el campo está muy pesado y ahí tenemos lo eterno entre Reina y Pasarell y Diego Armando bueno pues si le conversa le habla se le pega dice así que me vas a bailar no ves lo que dices bueno pues si lo vamos a presenciar aquí estamos en vivo Daniel Pasarell repartiendo para el sector izquierdo atención Oscar Garré 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 Paculi Leo Rojas a la marca recupera pelota en juego dice el señor árbitro Artifico inmediatamente para César Cuento hubo falta el jugador Pedro Pablo Pasuli en perjuicio de Leo Rojas tiro libre favorece al conjunto Inca los primeros minutos de este partido que promete ser interesante promete ser interesante hasta ahora el desarrollo de estos primeros minutos no nos da mucha tela para cortar lo único que tenemos es la repetición de este seguimiento entre Reina y Maradona Oribio Díaz para el sector derecho buscaba a Leo Rojas el recorte de Pedro Pablo Pasuli lateral favorece a Pedro en corto para Julio César Uribe ya en el terreno de juego fue al campo Juan Carlos Olita lesionado en jugada antideportiva por intermedio de jugador Julián Camilo barbarillo no pudo controlar Oscar Garré el despeje de Cabré Dieguito en el pase el público ovacionando Ricardo Guivestí Leo Rojas no llegó Cuento Borruchaga primero Valdano Manadona que ha cometido faul contra como lo han traído y no conversa le conversa le conversa ahí tienen el marcador 0-0 en blanco barbarillo Reina y Maradona la pelota el fútbol pertenece al equipo argentino Diego Armando Maradona esta es KCBA Canal 35 Salinas Monterrey con igualdad de oportunidad en el empleo cerca de la línea de marcatoria de las 18 al frente de la pelota Diego Dieguito Armando Maradona también se acerca Jorge Luis Urruchaga atento Eusebio Acasuso se proyecta pasarela Valdano Trocero también adelante toda Argentina adelante buscando el gol para el equipo albiceleste argentino el equipo Río Platense atención Maradona el cabezazo defensivo de José Velázquez remate potente de Jorge Luis Urruchaga este Jorge Valdano saque de fondo favorece Adelén contestar la repetición ahí viene la repetición muy bien Velázquez en el cabezazo defensivo y Jorge Luis Urruchaga en el remate de primera de Sordes y fue el primer remate directo que hay al arco en todo ¿cuántos minutos se llevan ya de juego? estamos llegando a la marca de 10 minutos primera etapa 0 el marcador en blanco este marcador parcial favorece al conjunto Luis Celeste Argentino que iría a México 86 si Acasuso repite la actuación del domingo anterior creo yo que le puede salvar un partido un partido que es muy difícil Acasuso el domingo para mí fue uno de los mejores jugadores del campo de juego indudablemente que sí Oscar Agarre el rechazo ahí va a buscar Toribio el panadero Díaz el capitán de Perú para su guardameta este es Jorge Olachia gran jugador en corto para Eusebio Acasuso hay desorden en el terreno de juego a pesar de que la iniciativa la tiene el elenco al Luis Celeste Argentino Jorge Olachia buscando a quien pasa reporceso para Eusebio Acasuso que feo se ve el campo de juego de River Plate que lástima se ve que la lluvia ha sido muy muy fuerte porque fíjate hasta en el centro está casi pelada del campo de juego Trocero y Uribe Julián Camino Camino para Enzo Trocero marca severa de Julio César Uribe lateral favorece al conjunto argentino parece que ha salido vamos a confirmar esto Julio César Uribe cometió falta Borruchaga abriendo el sector izquierdo el sector izquierdo acompaña Oscar Garré Ricardo Busti la marca de Barbadillo Garré rechazo de Jorge Olaeche y el sello de Correo el chicle Luis Reina Reina Maradona se lo lleva atención la marca de César Cuenta viene el cruce Valdano César Uribe de Argentina gol gran escapada de Dieguito desbordando hasta la línea de fondo en el cruce Pedro Pablo Pasquini al surdazo Argentina 1 Perú cero indiscutiblemente Maradona es el equipo pero Maradona hoy ha demostrado ahí está nuevamente lo eludió en su cuerpo tira el centro los dos defensores peruanos no pueden ir Pasquini abriéndose hacia su izquierda tiró en forma cruzada que dejó sin ninguna chance a Atasuso ahí está otra vez la repetición se lo lleva bien con la magia en la zurda maravillosa de este vivo del fútbol sudamericano mundial ahí está Pedro Pablo Pasquini se lleva Torilio Díaz lo saca de juego y la pelota choca en el parante izquierdo y agoniza en el pórtico que le tiene Eusebio Argentina Argentina 1 Perú cero bueno estará pensando ya Maradona que su promesa de que iba a dar baile por lo menos ya con esta sola jugada se ha ganado su parte de esa apreciación ahí tienen el marcador al frente el férico Daniel Pasadera del caudillo argentino él dice que hay que ganar a Comodé Lugar en la marca de 12 minutos Argentina adelante 1 a 0 remate potente pelota en las inmediaciones choca en el palo el señor Ávito había hecho suena su infracción había cobrado infracción de un jugador argentino hubo mano de Jorge Valdano Pacule que lucha choca en Valdano mano el señor Ávito muy cerca choca en el parante derecho y bueno la iniciativa la repetimos por parte del elenco albiceleste argentino hasta este momento la diferencia sí ha presionado mucho más Argentina que Perú Perú todavía Fillol no ha tocado la pelota y se llevan en el jugador casi 15 minutos de este primer tiempo del encuentro Jorge Olaychea el servicio de la Chía el canto la euforia del público 85 mil aficionados esto es fiebre de fútbol el deporte de mayor distinción en el mundo esta es Copa del Mundo recuerden ese viene en la cadena de la Copa del Mundo 86 Jorge Olaychea Julio César Uribe 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 vamos a ver el trocero buscando a quien pasara el cambio Díaz Borruchaga José Velásquez cometió falta en perjuicio de Juan Barbas Ricardo Yustin para Borruchaga para Oscar Gable por el sector izquierdo Diego a Dieguito la marca de Luis Reina lo espera demasiado Yustin el retroceso vamos a confirmar da la impresión de que salió Franco Navarro funcionado y no Juan Carlos Zoblita lo vamos a confirmar oportunamente la besaza defensiva oportuno de Toribio Díaz Juan Barbas Yustin domina Argentina Pasarela Valdano Rosca Lleguito el recorte Leo Rojas para su guardameta ahí está la que tiene el jugador Toribio Rubén el pana de Bolívar sin embargo Ogritas era el que llevaban el camino ¿en qué momento ha sido fue aparentemente la falta en perjuicio de Navarro vamos a confirmar en un momento nos da la impresión que Beda Beda habéis visto el número 11 que es de partenilla Juan Carlos Zoblita en el terreno de juego lo cual indica que Navarro dice ha salido ahí tienen el tiro de esquina defectuoso ahí saca de fondo saca de meta ahora es el delenco peruano estamos presenciando directamente desde Buenos Aires este partido internacional clasificatorio para la Copa Mundial México 86 trataremos en lo posible de ver si podemos confirmar si ha sido Oblitas o Franco Navarro si es Franco Navarro sale la juventud y sobre todo un muchacho que está acostumbrado tiene un juego similar a lo que podríamos decir nosotros al artime de aquellos tiempos que era cazador dentro del área chica el cambio si ha salido Oblitas es un hombre la experiencia la tranquilidad en el juego que lo demostró el domingo pasado con el gol que hizo por ubicación avanza Argentina Valdano atención Valdano Maradona pelota en las inmediaciones pelota en juego dice el señor Avento acompañando cerca el señor Romualdo Arpipilo César Cueto el zurdo de Perú viene el servicio en profundidad Daniel Pasarola el gran libero para el sector izquierdo para Oscar Garré Garré en corto para Borruchaga Pedro Pablo Pasculi rotando el público gritando ole en las heladerías Juan Barbas Borruchaga Barbas Garré Juan Barbas Borruchaga rotando tocando Argentina Pasarola Borruchaga Pasarola nuevamente el servicio de Pasarola el cabezazo de Diego pelota que sigue de largo ataca Argentina Julián Camino en el servicio José Velázquez complementa bien el jugador Olaych arremate potente Toribio Díaz atacando tocando la puerta Argentina lateral favorece al conjunto de Perú Argentina 1 Perú 0 más tranquila Argentina teniendo un gol adelante de diferencia puede darse este lujo digamos de tratar derrotar pero es un juego inofensivo hasta ahora ese juego de derrotación que está haciendo Argentina puede ser bonito para la vista pero nada de efectividad Jorge Olaych un gol Gastulo Valdano ganando bien buena pelota para Diego atención Diego afuera jugando en la magnitud de su capacidad Diego Dieguito Armando Maradona el vivo argentino mira usted se llevaba Casuso y por segundos no incrusta la pelota en el pórtico que defiende el guardameta peruano pero a Casuso le cerró bien el ángulo por eso tuvo que salir de la cancha tranquilamente le cerró el ángulo con un ángulo menos un poquito menos ese era el gol de Maradona porque le exigió abrirse un poco más y ya le quedó chica la cancha le quedó chica la cancha pero fue titubeante la chica de a Casuso dominio del elenco albicelestia argentino tremenda presión indudablemente José Velázquez Toribio el panadero Díaz para el patrulla Bardadillo el recorte de Pasarela César Cueto la tranquiliza viene el servicio anticipa Garré Ricardo Guistín Pasarela Ubaldo Matildo pilló la expectativa no ha tocado pelota todavía Barbas Pasarela Eins otro 0 juega en Independiente Jorge Luis Burruchaga Gasturlo José Velázquez pelota comprometida bien José Velázquez en gran jugada lo persigue Burruchaga José Velázquez buena oh hubo falta de trocero en perjudicio de Julio César Uribe sin pelota tiro libre favorece al elenco Inca hay que tener cuidado con los contraataques del equipo peruano son contraataques muy mortíferos y sobre todo el único que para mí está desentonando un poco siempre en estos partidos ha sido Uribe es muy lento con respecto a sus otros compañeros fue muy mal en Lima pero en esta ocasión ha ingresado temprano en el partido y bueno ha tenido hasta el momento buenas intervenciones Daniel Pasar Juan Vargas Julián Camilo Enzo Trocero apurado por Uribe Oscar Garré en la tranquilización de la pelota a marca del patrulla Barbadillo para Juan Vargas Vargas Jorge Ola Echea quiere adornarse el patrulla Barbadillo sale con pelota domina César Cueto buena pelota para Julio César Uribe este es Juan Carlos Sobrita confirmado salió Franco Navarro lesionado Ola Echea Bonita evolución atención avanza Perú por sector izquierdo el servicio Uribe Enzo Trocero Rezón se cayó Reina y la tiene Diego Dievito lo persigue José Blanco Valdano Burru Chaga Ricardo Jorge Valdano cuando bien Argentina Pasculi la marca de Vargas Tulo servicio por elevación demasiado largo va a buscar Eusebio Acasuso inmediatamente para Leo Rojas en la salida Reina Díaz Barbadillo Jorge Ola Echea se le queda la pelota a Jorge Ola Echea buscando con cabeza levantada en el servicio Juan Carlos Sobrita Jorge Ola Echea hemos pasado a la marca de 22 minutos primera etapa Argentina gana 1 a 0 Burru Chaga viene el servicio buscaba Maradona que se resbaló y ahí la tiene Leo Rojas Argentina ha cerrado mucho la cancha en el sentido de que está jugando no con punteros punteros netos es decir la función la está cumpliendo Burru Chaga pero Burru Chaga se cierra mucho hacia el centro entonces está chichando la cancha Tony Vio el panadero Díaz para Jorge Ola Echea en la salida con cabeza arriba buscando a quien pasar devolución para Díaz el capitán de Perú el servicio de Díaz el cabezazo defensivo de Guerrero Ricardo Guesli José Velasque de buena actuación Julio César Uribe por sector izquierdo viene la marca Inso Trocero Trocero el amague de Uribe para Juan Carlos Sobrita viene el cruce el cabezazo defensivo de Ricardo Guesli insiste Perú Luis Reina para José Velasque en corto para Reina abriendo el sector derecho la proyección de Leo Rojas Rojas en corto para Cueto la marca de Burru Chaga que comete falta tiro libre favorece a Perú 1-0 en la Argentina un poco conversado parece que partimos entre los jugadores cada vez que hay algún encuentro están tratando de conversar no sé qué se dirán porque estamos a una distancia muy prolongada pero no han de ser cosas muy buenas atento Ubaldo Martín dociló la atención Argentina gana 1-0 César cuesta en el servicio Uribe gol de José Velasquez gol de Perú Uribe el acompañamiento de Velasquez 1-1 se quedó completamente parada la defensa argentina Velasquez entró muy bueno el cabezazo Uribe hacia el centro el mismo pacto Fillo estuvo ahí dubitativo no sabía si salir o no esperó que la defensa pudiera salir en su ayuda no salió nadie y Velasquez con la característica que tiene la tranquilidad dentro de las 18 yardas envió la pelota a la red y este es el empate hasta ahora el partido tiene su ascendiente sobre todo en el sentido de que están viendo que se juega aquí está la repetición muy bien Julio César Uribe el acompañamiento perfecto de José Velasquez 1-1 decíamos ahí está Maradona ahí está la presencia de Eusebio Acasuso decíamos que Uribe jugó muy mal en Lima queriéndose adornar demasiado fue severamente criticada ahí está la repetición mire usted cómo la tranquiliza Maradona quiso bombeársela cuando acompañaba Pedro Pablo Paculli aquí está esta superestrella del fútbol mundial 9 millones de dólares Diego Armando Maradona el acompañamiento perfecto de Velasquez jugando bien Uribe este partido atención 1-1 1 para Argentina abrió el marcador en la marca de 12 minutos Pedro Pablo Paculli en gran jugada de Maradona en pareja José Velasquez en gran jugada de César Cueto el cabezazo perfecto de Uribe la complementación concretando José Velasquez en la marca de 23 minutos y este partido es no apto para cardíacos empate 1-1 es lo que esperábamos dentro de todo la puja que existe para ganar este partido entre ambos equipos vemos que ya dos goles en estos primeros minutos del partido dan esa sensación de que ambos conjuntos están buscando el triunfo para ir a más borruchaga el servicio en profundidad y Tubeo resolviendo ahí Toripio Rubén el paladero Díaz Juan Carlos Obritas Barbas Julián Camino en la proyección Juan Barbas Daniel Pasadena en el círculo central Pascuini Burruchaga Barbas se ve la marca de Gastulo Julio César Uribe juegan en Nápoles de Italia atención le cometieron falta en el Cagliari de Italia haciendo la corrección respectiva Julio César Uribe mucho que ver en el gol de Blas muy buena muy tranquila sobre todo el cabezazo que no fue un cabezazo fuerte lo midió bien tranquilo porque sabía que tenía que estar en la boca misma del arco la defensa argentina vuelvo a repetir se quedó parada y entonces estuvo dubitativo el propio Fiyol que debe haber sido la primera intervención que le correspondió también termino por cierto cruceron el recorte para Ubaldo Martínez Fiyol Pasadena Jorge Luis Borrucha desequilibrando Perú el partido después de haber comenzado una iniciativa abrumadora por parte del elenco de Biceleste Argentino abrieron temprano el marcador se pusieron 1 a 0 después Perú retomando el medio campo y un gran servicio de cuento el cabezazo perfecto de Julio César Uribe complementando arremetiendo acompañando como los buenos el gran 6 de Perú José Belán Oscar Garré buscando la línea de fondo buscando el desborde tiro de esquina Fabrice a la Argentina Garré defensor está ya como puntero es lo que yo te decía Argentina está jugando sin punteros punteros Jorge Valdano adelante Pasculli Maradona Borrucha en el servicio el puñetazo oportuno de Acasuso el otro juego Leo Rojas despeja equivocadamente recupera César Cueto se va a Perú atención Cueto 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 busca quien pasar el cambio al sector izquierdo equivoca Pasculli Pedro Pablo pero buena pelota atención Valdano insiste Valdano cabezazo de Díaz remate y ahí tranquilizándola César Cueto el zurdo diablo de Perú Juan Barbas un partido un partido arduamente disfrutado por ambos contrincantes sinceramente los dos quieren estar en México 86 y hoy para uno de ellos es la definitoria el pase a México 86 Jorge Olaechea muy técnico tanto Argentina como Perú comenzó muy bien Argentina retomó el medio campo Perú estamos en un sólido empate y este empate envía a la Argentina a la final de México pelota en profundidad buscando y encontrando a Diego Dieguito Diego y Armando Maradona ahí está la presencia de Reina la marca Reina Maradona en el cruce pelota y un momento de dramatismo en el sector defensivo de Perú Juan Barbas recupera para Argentina insiste el elenco albiceleste abriendo el sector izquierdo no encuentra nadie el lateral favorece a Perú se perdió prácticamente un gol aquí está la repetición de la jugada de Maradona impudiante resuelve José Velázquez está superando en el duelo personal Dieguito Armando Maradona a Luis Reina en lo que va de transcurrido esta primera etapa llegando a la marca de 30 minutos de comenzado el partido y Velázquez está jugando un buen primer tiempo hasta estos momentos para mí es uno de los mejores hombres que tiene el equipo peruano Burruchaga y el público vibrando la grafa alta sí señor en perjuicio de Diego Armando Maradona pelota en juego Luis Reina por atrás le está dando mucho espacio me da la impresión Daniel sí ya no está tan pegado como antes es un error avanza Argentina Garre en corto para Ricardo Guiusti 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 en corto para Jorge Luis Burruchaga buscando a quien pasar pelota en profundidad para Valdano Guiusti equivoca y cómodamente Eusebio Acasuso Argentina 1 Perú 1 es como tú dices es un error de de Luis si le da un metro solo de distancia a Diego Armando Maradona porque Maradona es un hombre que domina ampliamente la gambeta corta sobre todo lo vimos en el gol un movimiento de cuerpo un amague de cuerpo que lo dejó mal parado a Reina y ya entrecho el centro y ahí viene el dólar liberando amigos ustedes en la comodidad de sus hogares en el club con los amigos bueno pues en nombre de todos nosotros aquí en el equipo de S&N en esta Copa del Mundo 86 disfruten de las incidencias de este partido César Cueto 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 Severo Marca de Giusti viene el servicio Juan Barbas en el recorte Burruchaga en la recepción jugando muy bien este partido también Burruchaga recupera Perú Gastulo para Cueto Barbadillo pelota por el sector derecho lo va a buscar Cueto también Garré llega primero Garré veo Rojas Paculi comete falta en prejuicio de Rojas si señor oh pierna arriba de Pedro Pablo Pasculi jugándose algo algo demasiado duro diría por momentos Luis Daniel si es una lástima porque no tiene necesidad es necesario al mismo tiempo no tiene necesidad porque son dos equipos que tienen valores individuales que dominan el juego de la pelota entonces es innecesario hacerlo aquí está lo eterno de todos estos dos partidos ahí está el sello el chicle la estampilla de Correo aquí está Hugo Gastulo se arresbala Uribe trocero el retroceso para Pasarela para Ubaldo Matildo Ricardo Ricardo Giusti Giusti Valdano Toro Falto señor árbitro hoy la marcación de Garré sobre Patrulla Barbarillo no ha sido tan pegajosa aquí le sacan vamos a ver le están llamando la atención al jugador Ricardo Giusti vamos a ver y también al jugador Leo Rojas verbalmente no saca tarjeta buena dirección del árbitro sí señor la proliferación de tarjetas amarillas no beneficia en el partido puesto que después de las amarillas vienen las rojas el árbitro dice que hay que repetir la jugada él es el que manda en corto para Diego Dieguito Diego te manda la marca de Luis Reina salió airoso en esta ocasión ven que te estoy esperando le dice Reina eres mío todo mío mira ahí está el super talento argentino cometió falta en esta ocasión Reina pelota fuera lateral dice el señor árbitro Garre para Burruchaga vamos a ver hay que repetir el lateral el señor árbitro quiere orden en el terreno de juego como lo mira mira la marca severa que impone Reina sobre Diego dice que lo va a bailar ahí está el señor árbitro cobró obstrucción en perfusio de Diego Armando Maradona tiro libre favorece alaba el gentil se le entrega Reina caballerosamente y este es un espectáculo ahí está llamándole la atención también el referir tanto a Diego Armando Maradona como otro jugador argentino para que se tranquilice pareciera ser la maga de Burruchaga servicio de Maradona para Burruchaga atención el disparo de Burruchaga la presencia de Eusebio Acasuso Barba se une al ataque constantemente Juan Barba el recorte para el gol de este argentino que yo Daniel Pasadena en la salida mi cara de Dios Jorge Luis Burruchaga Garrena el servicio va para él la marca del jugador Julio César Uribe el amague de Uribe se complica Uribe recupera Garrena atención Valdano Valdano para Guisti Ricardo Guisti el servicio de Guisti recibe Juan Barbas Enzo Torcero en la proyección Torcero en territorio de Perú la marca de César Cueto Prospera Uribe Barbadillo José Velasque Oscar Garre los jugadores con los uniformes sucios lloviendo lloviznando todavía en Buenos Aires Argentina Juan Barba por el sector derecho la marca de Oblita buena pelota para Camino en la proyección Camino en el amague perfecto falta sí señor falta de Hugo Gastulo en perjuicio de Julián Camino tiro libre favorece al elenco al viceeleste argentino es un tiro libre corto un córner corto casi córner corto que puede entrañar algún peligro ahí está el referí haciendo la indicación donde es la jugada se va a encargar Burruchaga de efectuar el tiro libre Jorge Luis Burruchaga al frente de la pelota atención se ha proyectado pasarela bien el servicio pasarela en el pelotazo pelota en juego atención cabezazo defensivo de Juan Carlos Oblita Ricardo Giusti acá Suso la suerte y la recupera Ricardo Giusti ahí está la repetición del tiro remate Ricardo Giusti la suelta la pelota recone muy pesada mojada por consiguiente en última instancia hemos ingresado a la marca de 36 minutos primera parte uno a uno es el marcador Jorge Olaeche Diego Armando Maradona el servicio de Diego cabezazo defensivo de Díaz complementa Gastrulo Diego Dieguito Diego Armando Maradona abriendo para el sector izquierdo la producción de Oscar Garre el cabezazo que intentaba Gastrulo llega a primero Díaz Ricardo Giusti Giusti el retroceso buscando al compañero mejor ubicado Juan Barbas el servicio de Barbas el cabezazo de Juan Carlos Oblita en la defensiva ahí se va el jugador Julio César Uribe 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 ese es Barbadillo ahora sí encuentra Julio César Uribe el recorte ahí para Juan Carlos Oblita recupera Perú Julio César Uribe con el Cagliari de Italia Jorge Luis Burruchaga para Oscar Garre avanza Argentina Pedro Pasculi la marca de Leo Rojas Garre con la pelota Jorge Luis Burruchaga en la recepción acompaña bien Juan Barbas Barbas la proyección de Julián Camino en corto para Barbas ataca Argentina en territorio de Perú viene el servicio cabezazo defensivo insiste Argentina Burruchaga el hábito está cobrando vamos a ver posición ilegal offside fuera de lugar tiro libre favorece al conjunto Inca el elenco representativo de Perú se está viendo un buen partido un buen partido en el cual ambos conjuntos están tratando por todos los medios de romper esa paridad que hasta ahora favorece a Argentina sigue la marca Perú hasta el momento encontrando la forma para detener a estos ágiles argentinos adelantó repetimos Pascullis y nos acaba de sintonizar en la marca de 12 minutos gran jugada de Diego Armando Maradona llevándose a su marcador Reina en pareja en gran servicio de César Cueto cabezazo perfecto de Uribe que había reemplazado al lesionado Franco Navarro en jugada peligrosa de Julián Camino la complementación el acompañamiento precioso ideal oportuno de José Velázquez en pareja uno para Argentina uno para Perú ahí está el marcador deportes SIN SIN es la cadena de la Copa del Mundo campo muy pesado se ve ya está que ha sido trotado por todos estos jugadores y se ve en una forma muy difícil ¡Asculli! se reba la Maradona se resbaló el campo está muy resbaladizo por consiguiente muy pesado el campo y sin embargo estamos viendo un partido que es atrayente y sobre todo con este empate la gente está todavía a la espera de que Argentina pueda reaccionar o de que el mismo y ahí está la sonrisa no sé qué le estará diciendo es el diálogo el diálogo es un partido de esta naturaleza bueno me vas a bailar hasta el momento no me has bailado y sin embargo el gol argentino fue por Diego Armando Maradona estoy esperando el baile bueno ha habido algo de eso Eusebio Casuso lógicamente la intimidación igual que hacen los boxeadores cuando el refiere está dando las indicaciones del caso antes de comenzar una pelea bueno pues la intimidación también aquí en los partidos José Velázquez de gran actuación ha notado el gol de Perú Velázquez en el círculo central pelota que se complica ahí está Jorge Ola Echea en la multiplicación ese César cuento 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 sigue avanzando buena pelota en diagonal Uribe Uribe gol de Perú ahí está la repetición César Cuento en gran jugada personal conjuntamente con el jugador Julio César Uribe ahí está el zurdo de oro del Perú pelota en profundidad para el patrulla Barbadillo 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 por el sector derecho el derechazo Perú 2 Argentina 1 nuevamente la defensa argentina se quedó prácticamente pesada parada ante la velocidad y el gol del Perú es una demostración de lo que decíamos cuidado con el contraataque peruano porque tiene hombres muy hábiles ágiles y muy rápidos y aquí está demostrado el 2 a 1 beneficia a Perú ya Perú tiene medio pasaje hacia Múpico 85 esperemos los minutos que faltan Pasculi la marca de Leo Rojas Pasculi Rojas en gran duelo ahí está José Velázquez resolviendo tranquilizando con pelota y cabeza levantada gran jugador José Velázquez Daniel Pasore Oscar Garreo cabezazo defensivo complementa Castulo Julián camina la proyección Castulo hubo falta de Julián Camino tiro libre favorece al elenco Inca el equipo representativo de Perú Perú 2 Argentina 1 ¿Cuántos minutos se llevan ya jugados? hemos pasado la marca de 40 minutos y segundos de esta primera parte 5 minutos por jugarse pero no pues Perú está sorprendiendo a la Argentina y al mundo Jorge Olach y a todas del Perú y se puede repetir lo de 1969 que Perú nuevamente le pare digamos el deseo de llegar a Argentina hacia el campeonato mundial en México en el 70 ya lo paró y ahora le dará la oportunidad por lo menos de seguir este resultado de este marcador de jugar en el repechaje frente a Chile bueno pues Perú ganándole a la Argentina ante esta multitud que ha asistido a este estadio mundialista River Plate vibrando el mundo con este partido pelota para Diego Armando Maradona la marca de Luis Reina Maradona Maradona Garré Maradona el cruce de Maradona Valdano arriba marcando encimando Hugo Gastulo chocó en Gastulo ahí tiro de esquina ese fue Leo Rojas en la marca Garré devolución para Maradona muy bien en el cruce llegaba Valdano primero lo hizo Gastulo tiro de esquina corner favorece al conjunto al vice de este argentino qué partido bien parece Diego Armando Maradona al frente de la pelota pie cambiado derecha a izquierda cabezazo defensivo de Gastulo resolviendo nuevamente tiro de esquina Diego Armando Maradona pierna cambiada Maradona suena el silbato pelota en la aire puñetazo de Acasuso resolviendo Juan Barba remate potente y haciendo vista y pases a pelota arrasando el parante izquierda ahí tenemos la repetición muy oportuna la intervención de Acasuso golpe de punos ahí ni tratar de agarrar la pelota imposible sobre todo si está tan mojada y sobre todo tan pesada en el campo ustedes lo presencian los jugadores están completamente embarrados de barro repetimos lloviendo torrencialmente todo el día de ayer en Buenos Aires y hoy persiste una lluvia o una llovizna mejor dicho hubo falta de torceros en el hábito de José Gui rompiendo y resolviendo Jorge Ola Echea la va a buscar Oscar Garre la marca de Jerónimo el patrulla barbadío que brilla en el abelino de Italia Juan Barbas Ricardo Mirsti Garre para Juan Barbas acompaña Diego Armando Maradona Barbas Burruchaga Maradona infracción sí señor Dios reina en perjuicio de Diego Armando Maradona y este asuntivo vive sumamente peligros aquí vemos la repetición ahí está el foul a Maradona de atrás pelota y pie sí y el árbitro estaba bien colocado acompaña bien excelente condición física por parte del señor Romando Alpi Pilo el árbitro central del partido con la tremenda responsabilidad pero repetimos impecable condición física tremenda experiencia internacional y al público cantando el tradicional canto argentino Argentina Argentina la gradería de este mundialista estadio River Plate Buenos Aires Argentina ahí está Pasarela está Maradona está Valdano vamos a ver creo yo que habrá de ser Pasarela el que tome el tiro entre Pasarela ahí está también Dieguito todo Perú replegado atención Borruchaga choca la barrera el último juego señor árbitro vamos a ver tarjeta amarilla un jugador de Perú César Cueto César Cueto vamos a estar bueno pues sí el árbitro está exigiendo lo que indica el reglamento la pelota tiene que estar detenida y la y la barrera tiene que estar a las 10 ya la reglamentaria por consiguiente nos pueden acortar distancia reclamó Cueto y le sacó tarjeta amarilla atención Borruchaga y Diego Armando Maradona atento Eusebio Ajazuso replegado todo Perú el disparo y vienen ustedes por el costado y ahí saca de fondo que favorece al conjunto de Perú dio la sensación de que podría haber entrado pero no era por el costado ahí está la repetición Maradona y se tiró muy bien a Pasarela bueno pues sí enmudeció el estadio River State cuando esa pelota se perdió fuera del terreno de Perú aquí la salida por parte de Rubén Torillo el panadero Díaz el capitán de Perú hemos pasado los 45 minutos el tiempo oficial lo tiene el señor árbitro de Brasil Romualdo Artifilo Julián Camino tiene la proyección la marca la marca de Hugo Gastulo Camino para Maradona vino muy bien Uribe por atrás el todo por el todo Ricardo Juan Barba Garret la proyección por el sector izquierdo el cruce bien a Casuso oportunísimo en el despeje de Puñol ahí está el patrulla Barbadillo para César Cueto y ahora sí el señor árbitro Romualdo Artifilo de Brasil hace sonar su silbato indicando de que ha finalizado esta primera parte con un marcador parcial que indica Perú 2 Argentina 1 en esto que hemos denominado rumbo al mundial 86 para toda la cadena de televisión SIN gol de Pascullin gran jugada de Diego Armando Maradona bueno pues sí Argentina fue desde el pritazo inicial al ataque consiguieron el gol de Pascullin repetimos en maravillosa jugada de Diego Armando Maradona superando la severa marca que impone Luis Reina Argentina se iba adelante lógicamente necesitan solamente un empate que pasa Perú se sobrepone ante esa adversidad y bueno empieza a tocarle la pelota recuperan el mediocampo empieza a proyectar en que puede estar Segasturo por sector izquierdo gran actuación de César Cueto gran actuación de José Velasco estamos sorprendidos con lo impecable de las intervenciones de Jerónimo el Patrulla Barbadillo salió muy temprano es verdad Franco Navarro por una jugada descalificadora de Julián Camino que le ganó una tarjeta amarillo fue reemplazado por Julio César Uribe que ha tenido una magnífica intervención en la primera etapa dos jugadores recuperados los italianos como le dicen en el Perú tanto Uribe como Barbadillo que militan en el calcio italiano bueno presó presivamente el elenco Inca está adelante en el marcador por dos tantos a uno bueno y si persiste este marcador bueno Perú sorprendentemente estaría en México y aquí invitamos invitamos inmediatamente al comentario a don Luis Daniel Uncal gracias Tony hay dos cosas que destacar los medios campos de ambos conjuntos tienen una cierta diferencia es decir el medio campo del Perú se ha reducido a dos jugadores que son el zurdo César Cueto y también José Velázquez pero se han multiplicado ya que Luis Reina tiene que dedicarse de Cán Cerbero a seguir mirando y buscando a que el señor Diego Armando Maradona que había prometido darle un baile no se lo diera sin embargo en una sola jugada que le permitió que se le escapó a Reina vino el pase hacia el centro para que Pasculi hiciera ese tiro y dejara sin chance a Casuso que a Casuso ha hecho tres intervenciones extraordinarias en el sentido de que pelota envenenada como se llama en este caso por la situación en que se encuentra el campo de juego pesado mojada la pelota muy pesada sería horrible que a Casuso tratara de agarrar la pelota los puñetazos los ha sacado muy bien ha jugado muy bien pero la diferencia está en el medio campo como decíamos el medio campo argentino está jugando bien pero no encuentra punteros Perú está jugando con punteros punteros porque tanto Barbadillo como Oblita son punteros netos punteros y ahora con el ingreso de Uribe que Uribe ha mejorado enormemente y lo demostró en ese gol el pase de gol de cabeza fue extraordinario la defensa argentina se quedó en dos oportunidades en los dos goles se ha quedado la defensa argentina pero eso demuestra de que Perú estaba decidido a vender cara a la derrota y quería un pasaje de primera hacia México y no de segunda clase de primera ¿verdad? bueno esto no se ha acabado Luis Daniel faltan votos dramáticos 45 minutos bueno amigos vamos a hacer una pausa regresamos inmediatamente esto es rumbo al mundial 86 esta es que se viene la cadena de la copa del mundo México 1986 los anteriores del proceso eliminator sí efectivamente Tony en forma especial los italianos se han recuperado ¿no? porque hoy están jugando los italianos entre comillas los italianos entre comillas porque están jugando un buen partido ahora el partido como tú dices es un partido parejo bien llevado cualquiera de los dos equipos podría tener la ventaja en este caso lo está teniendo Perú creo que Argentina está jugando bien pero vuelvo a repetir noto un poco pesada un poco retrasada la defensa argentina fíjate que cuando hay un avance de los jugadores peruanos siempre quedan los argentinos a media distancia efectivamente y posiblemente esté sucediendo algo que presenciamos en el pasado mundial España 82 Brasil necesitaba solamente de un empate ante Italia y fueron a ganar el partido y eventualmente fueron eliminados bueno ha terminado la primera etapa tenemos los momentos más destacados de este primer tiempo recuerden el marcador parcial indica Perú 2 Argentina 1 un hermoso primer tiempo y estamos seguros que nos espera uno mejor así que manténganse en sintonía quédense con nosotros inmediatamente vamos a ver los más destacados de estos primeros 45 minutos del partido veamos ahí era cuando salía el elenco argentino posaban para esa inmensa cantidad de cronita gráfico aquí la gran jugada de Dieguito sobre Reina el cruce Pedro Pablo Pasculli el zurdazo Argentina 1 Perú 0 eso sucedía en la marca de 12 minutos de iniciado el partido y Pedro Pablo Pasculli está la euforia en gran repetición se llevó a Reina con el cuerpo en gran jugada el cruce perfecto después del borde a la línea de fondo llevándose al defensor Díaz el zurdazo perfecto de este jugador de 21 años que juega en el equipo de Argentinos Juniors en el nombre de Pedro Pablo Pasculli ahí está resolvía le chocó la pelota en la mano a Valdano después de haber tocado la pelota en el parante derecho del pórtico que defiende Eusebio Casuso aquí arremetiva a Dieguito y el recorte oportuno del panadero Díaz el defensor y capitán de Perú insistía Argentina ahí está Diego nuevamente le achicó el espacio es verdad pero titubeante guardamente a Casuso en esa ocasión y se salvaba Perú miren ustedes el servicio de Uribe la complementación de José Velázquez y sorpresivamente en la marca de 23 minutos el elenco Inca emparejaba el marcador miren ustedes el gran servicio del surdo de oro de Perú César Cueto Uribe encimado ahí por en su trocero el perfecto acompañamiento de José Velázquez emparejaba en el marcador aquí otras repeticiones otro desborde de Maradona y miren ustedes el cabezazo ahí del jugador Gastulo y resolviendo este gran mediocampista en el nombre de José Velázquez ahí está Pasarela tratando de resolver Gastulo enviando la pelota fuera Ricardo trata de larga distancia y haciendo ahí está el guardameta a Casuso que no pudo controlar en primera instancia lo hace en segunda repetimos la pelota muy pesada y muy mojada aquí peleando disputando esa pelota el surdo de oro el poeta de la surda César Cueto gran pelota para el patrulla Barbadillo y ahí está el segundo gol de Perú Perú adelante en el marcador por dos tantos yo considero que quienes están observando este partido a través de nuestra transmisión y no solo en esta transmisión sino los que están en el estadio deben estar felices y disfrutados porque se ve buen esta jugada es maravillosa de César Cueto y el pase preciso exacto nadie puede decir que era offside trató uno de los defensores argentinos trató de tomarlo de la camiseta pero no pudo hacer nada por eso te digo más veloces más rápidos los atacantes peruanos que los defensores argentinos están un poco pesados que una gran intervención de Diego Armando Maradona y bueno pues si tenemos un marcador parcial que indica Perú 2 Argentina Euro vamos a hacer una pausa regresamos inmediatamente al mundialista estadio River Play Buenos Aires Argentina donde Perú está sorprendiendo a la Argentina por dos tantos a uno después de haber culminado la primera etapa esto es rumbo al mundial 86 esta es S&M la cadena de la Copa del Mundo México 86 es la venta de River Play Buenos Aires Argentina 75 85 mil aficionados esto es rumbo al mundial recuerden amigos el próximo sábado Brasil vs Colombia encuentro preparatorio para este proceso eliminatorio sudamericano cuando los jugadores se reintegran al terreno de juego está Diego Armando Maradona ya reingresando al campo mojado pesado del estadio mundialista River Play para reiniciar este partido se persina como ya lo hace tradicionalmente bueno pues hay tremenda expectativa bueno ambiente electricizante en este mundialista estadio en Buenos Aires Argentina sobre todo han cambiado ya sus equipos están limpitos esperemos a ver cuánto dura esta limpieza de equipo en el estadio River Play están decididos como hemos comentado nosotros de acuerdo a lo que hemos podido observar están decididos a salir a vender cara a su derrota los peruanos en este caso y a aspirar aunque sea al empate de los argentinos para así poder llegar a México 86 bueno el equipo argentino ya está en el terreno de juego en la conversación con la terna de árbitros brasileña que dirige el señor Romualdo Artifilo los jugadores peruanos están ingresando muy lentamente al terreno de juego y ahora sí lo hacen y la silbatina del público recuerden amigos el elenco argentino que dirige el doctor Carlos Salvador Bilardo no reviste cambios en esta segunda etapa ahí está César Cueto los jugadores de Perú están bueno pues muy confiados han venido de menos para más en este proceso de eliminatorio tuvieron problemas y Argentina dice vamos a ganar en este gigantesco letrero de este mundialista estadio River Plate Buenos Aires Argentina acá Azuzo volvemos a repetir hoy ha estado jugando ya lo viene haciendo de los últimos tres encuentros que ha disputado la selección peruana en forma muy aceptable el domingo pasado para nosotros fue uno de los mejores valores del campo de juego y hoy también ha demostrado en dos o tres intervenciones la exactitud que se necesita para evitar el juego peligroso dentro de la custodia de Subaya y va a comenzar el segundo tiempo de este encuentro que gana Perú 2 a 1 en el estadio mundialista de River Plate en la ciudad de Buenos Aires bueno ahora le toca el elenco al vice-eleste argentino reiniciar las acciones y ahora si mirando su cronómetro señor Pifilo comienza esta segunda etapa al todo o nada Argentina necesita un empate Perú necesita determinantemente de una victoria primeros instantes Juan Carlos ahorita cerró esa pelota atención para Julio César Uribe la marca de barbas barbas choca en el jugador argentino lateral favorece al elenco Inca 2 para Perú 1 para Argentina seguramente que Roberto Chale le ha dicho a Uribe tú eres un gran jugador demuéstralo porque tienes condiciones de sobra vamos a reconfirmar no cambios no reviste cambios Argentina no reviste cambios esta es KCBA canal 35 Salinas Monterrey con igualdad de oportunidad en el empleo 2-0 Burru Chaga pica demasiado Juan Barbas Oscar Garre recupera bien ahí Barbadillo el patrulla de buena actuación en la primera etapa anotó el segundo gol Oscar Garre en la recuperación para Inzo otro 0 para Daniel Pasarela 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 en el círculo central Ricardo Guistín falta en perjuicio de Guistín de César Cuesta en perjuicio de Ricardo Guistín tiro libre favorece a la Argentina el árbitro está siguiendo la jugada muy de cerca lo cual es beneficioso para tomar las resoluciones las decisiones que toma con toda seriedad avanza Argentina Julio César Uribe para Hugo Gastulo devolución para Uribe defectuosa lateral favorece a la Argentina nuevamente Argentina tomando la iniciativa necesitan de un empate Juan Barbas en territorio de Perú el cambio Garre la marca de Barbadillo Garre Barbadillo la marca pasó traspasó la línea de marcatoria lateral favorece al elenco inca Leonardo Rojas en el lateral equivocó Rojas de un lateral a otro Oscar Garre para Daniel Pasarela el servicio de Pasarela para el jugador Burruchaga Juan Barbas devolución para Burruchaga muy larga Rojas a la marca Burruchaga el cruce de Burruchaga cabezazo defensivo de Jorge o la hechida de gran actuación Maradona en el servicio en profundidad vía posición ilegal offside fuera de lugar tiro libre favorece el elenco de Perú completamente adelantado era un offside que se veía no se necesitaba estar en la misma línea para verlo sino en forma oblicua como estábamos todos los espectadores de esta transmisión se veía notablemente que estaba en posición adelantada Jorge o la echa en el despeje el otro en el aire Enzo Trocero Burruchaga la tranquiliza José Velasquez a la marca viene el remate el titubeo ahí está resolviendo Toribio Rubén el panadero Díaz Julio César Uribe la marca de Enzo Trocero encima no más la marca de Uribe ahora Hugo Gastulo Gastulo muy bien fue un universitario de deportes no pudo Trocero llegó Barbas lateral favorece al conjunto el biseleste argentino chocó en última instancia en el jugador de Perú ahí está Maradona y la marca de Reina lateral favorece al argentino en territorio de Perú el árbitro es el que manda él dice que es tiro libre que favorece al conjunto argentino Burruchaga ahí viene el servicio de Burruchaga pelota en el aire pasarela Juan Barbas Uribe a la marca ese es Barbadillo Barbas última instancia Leo Rojas Aleiroso Rojas para Barbadillo bien César Cueto Cueto el servicio de Cueto que panorama tiene Cueto ahí está José Velásquez Juan Carlos Julio César Uribe lo espera ahí el jugador Julián Camino Uribe 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 Cueto buena pelota buscaba en diagonal trocero pelota en juego se proyectó bien Leonardo Rojas por el sector derecho o persigue Reina Maradona Pascuri en la recepción pelota en profundidad buscando a Diego Armando Maradona Oribio Rubén el panadero Díaz Leo Rojas Yusti Díaz Tiro libre favorece a la Argentina ataca Argentina Burro Chaga viene el servicio resolviendo Jorge Hola Echea Hola Echea está jugando también buen partido ya es el segundo partido que está jugando muy bien es una seguridad en esa defensa Juan Barba la marca de Velásquez camino equivoca Julio César Uribe de lujo para José Velásquez Oblita Julio Juan Carlos Oblita buena pelota para el jugador Uribe atención muy desvalorizo el terreno de juego encimaba Borro Chaga y reclama Julio César Uribe lo van a ver en español o lo van a ver en italiano en la dieta exigía pasta Uribe hay un jugador de Perú en el suelo atención César Cueto en el suelo están pidiendo atención están inmediatamente pidiéndole atención no vimos en accionar a Cueto aparentemente fue sin pelota vamos a ver qué sucedió César Cueto en el suelo y aparentemente sangrando debe ser algo algo serio no creo que haya sido un atentado de algún espectador que haya arrojado algo no algo no ha podido observar qué es lo que ha pasado es muy difícil puesto que las graderías del River Plate son demasiado lejos del terreno de juego aquí hay empujones intercambio de palabras hay fricción sí señores el fútbol es así el fútbol es el deporte de mayor difusión en el mundo es deporte es pasión de multitud si está en la camilla como groguín sentido debe haber sido un golpe fuera de cámara nosotros no hemos podido observar lo que ha pasado pero están todos reunidos los jugadores ahí están observando a ver qué es lo que ha pasado y en cambio en Perú atención aparentemente seria la lesión de César Cueto que abandona el terreno de juego bueno por lesión salió Franco Navarro severamente lesionado en la marca de dos minutos de iniciado el partido aquí va a haber cambio en Perú atención ahí está Roberto Chale impartiendo instrucciones y el marcador parcial favorece al elenco Inca al equipo de Perú llama al capitán del referí al pifilo dice estoy descontando el tiempo le dice al capitán de Perú el capitán de Argentina es Diego Armando Maradona dice si el tiempo si hay demora de tiempo yo lo estoy controlando el que manda es el señor árbitro está visiblemente dolido César Cueto vamos a ver si hay cambio o se reintegra al terreno de juego este habilidoso talentoso poeta de la zurda César Cueto factor fundamental de este triunfo parcial se recupera César Cueto aparentemente al frente Jorge Olaechea el equipo visitante de Perú adelante en el marcador sorprendiendo a todo el mundo Olaechea pelota en profundidad buscando y encontrando al patrulla barbariosa de la marca que impone Pasarela el de los personal lo recupera ahí para su bordo meta Ubaldo Matildo Figgol un gol entre italianos de verdad que si juegan en el calcio italiano Ricardo Giusti Burruchaga en la recepción Burruchaga sigue avanzando Juan Barbas pelota en profundidad atención Jorge Valdano el cruce de Valdano muy largo el cabezazo el cabezazo defensivo de Jorge Olaechea Giusti Barbas Gasturono defendiendo Pasarela en el círculo central toda Argentina adelante replegando su fila Perú Ricardo Giusti falta sí señor de Luis Reina en perjuicio de Maradona no se ha reincorporado todavía César Cueto ¿no? sí ahí está justo en el medio del campo está César Cueto los dos equipos con 11 jugadores cada uno atención sumamente peligroso este tiro libre cerca de la línea de marcatoria de las 18 atento el guardameta Eusebio Acasuso cerca de la media luna todo Perú replegado todo Argentina adelante atención se ha proyectado Pasarela hay 2, 4, 6 jugadores de Perú vemos Daleo Rojas Luis Reina Uribe Patrulla Barbadillo Díaz y también César Cueto con el silbato disparo la suelta se salva Perú se salva Perú no puedo controlar el potentísimo disparo de Daniel Pasarela un verdadero petardo miren ustedes pesadísima la pelota no la puede controlar pelota que queda en las inmediaciones el cabezazo de Pasculi arriba del travesaño y milagrosamente se salva Perú si fue uno de esos petardos que parecía un cañonazo no pudo contener la pelota además de la fortaleza que llevaba el tiro está también el que está muy pesada esa pelota está muy mojada en su trozo Juan Vargas Oscar Garre marca Cueto Diego Armando Maradona Cueto Maradona la marca de Reina Maradona ahora Rojas Maradona uno, dos, tres jugadores lo marcan el rechazo pelota que se pierde en el lateral favorece el elenco al bicelestia argentino el equipo río platense jugando en casa 80 mil personas por lo menos en este mundialista estadio River Plate en Buenos Aires si tienen que marcarlo de a tres a Maradona porque uno solo no puede hacerlo aunque él prometió un baile no ha podido dar ese baile pero sin embargo lo están marcando en tándem se le escapa a uno y lo sigue se le escapa por ejemplo a Luis Reina pero ya siempre tiene un segundo jugador peruano para marcarlo Garre Maradona el cruce el cabezazo defensivo de José Velázquez Barbas a serie argentina se defiende Perú Cueto comete falta sí señor en perjuicio de Oscar Garre está molestado César Cueto atención por reclamarle al árbitro se proyecta todo el mundo pasadela trocero Valdano al frente de la pelota Oscar Garre viene el servicio choca en Leo Rojas hay 10 yardas que exige señor árbitro se adelanta siempre el sector de la barrera atención buscan sorprender Argentina está por todos los medios tratando de buscar ese empate aquí vemos la repetición del tiro en que directamente Barbas trata de sorprender porque antes aún de que diera la orden el referí para que se ejecutara la pena ya Barbas estaba pateando estaba mal parada la defensa del Perú pero sin embargo el tiro fue muy desviado de Barbas despeje de Jorge Ola de Chía Gareca está calentando por Argentina atención también el jugador Ruggeri aquí avanza el conjunto Río Platencia argentino Garre para Juan Barbas José Velázquez en la marca la va a buscar Garre buena actuación de José Velázquez Garre César Cueto pelota en juego Juan Barbas recupera ley de ventaja bien aplicada Borruchaga Díaz resuelve Farner tiro de esquina favorece al conjunto argentino va a ingresar Ricardo Gareca en Argentina atención está buscando Bilardo un poco más de penetración en los jugadores tiro libre le ha cambiado Borruchaga pelota en el aire cabezazo y aquí Barbadillo complica pasarela Julián Camino la marca de Barbadillo embarca a todo el mundo en Perú sigue Julián Camino proyectándose Vio busca el cruce el señor árbitro vamos a ver ahora es el tiro libre al conjunto argentino dice el señor Romualdo Arpifilo el árbitro brasileño del partido Perú 2 Argentina 1 estamos en la marca de 12 minutos etapa complementaria Jorge Luis Burruchaga atención en el servicio trocero resolviendo Jorge Olaechea tiro de esquina nuevamente y coma serie Argentina Diego Armando Maradona encargado de los tiros de esquina hasta ahora se ha quitado todos los tiros de esquina favorables a Argentina bien el servicio el cabezazo fuera se va a producir el cambio en Argentina para buscar más penetración ahí está la repetición del córner el cabezazo fuera Enzo trocero precisamente el público ovacionando a Gareca Perú 2 Argentina 1 este es el marcador de portes S&N S&N es la cadena de la copa del mundo 86 pasarela o la Echea mirando ambiente electrizante en este mundialista estadio de River Miren ustedes Burruchaga al sector izquierdo al acompañamiento de Garré el señor Avitó dice que continúa la sacción Barbadillo Buscaba Cueto llegó primero Burruchaga Toro 0 Barbas Garré Maradona Barbadillo recupera recupera César Cueto Garré Barbadillo a la marca Toro 0 rotando Argentina se encuentra con dificultades en el sector defensivo de Perú Jorge Luis Burruchaga pelota en profundidad recorte oportuno de Leo Roja Luis Reina en el complemento Garré se evade con todo va a ingresar Ricardo Gareca en Argentina va a salir el número 2 Julián Camino amonestado con tarjeta amarilla se nota que busca que busca Salvador Ricardo Gareca jugaba perdón Luis Daniel jugaba en Boca Juniors ahora lo hace en River Plate estaba diciendo que está buscando Salvador Bilardo mayor profundidad en el ataque acá Juli Maradona el cruce Eusebio Acasuso en gran cruce la llegada hasta la línea de fondo este superestrella argentino Diego Armando 22 jugadores llega hasta la línea de fondo en el desborde perfecto el cruce y ahí cubriendo muy bien ubicado guardameta Eusebio Acasuso y se salva Perú Valdano sacan un defensa van a poner un delantero eminente en Gareca el doctor Carlos Salvador Bilardo en cambio al sector derecho Juan Barbas la marca de Uribe Enzo tercero toda Argentina adelante José Velázquez Gasturlo sí señor hubo falta en perjuicio de Julio César Uribe tiro libre Fabrizio el elenco de Perú va a salir camino ingresa Ricardo Gareca en Argentina atención ahí está dando la orden ya sale camino se va del campo de juego ha cumplido su misión y ha entrado Gareca en la selección nacional argentina buscando más poder ofensivo el doctor Carlos Salvador Bilardo el todo nada para Argentina el todo nada para Perú Jorge Ola Echea pelota en movimiento buscando al patrulla Barbadillo Barbadillo tranquilizando esa pelota la marca severa que impone Oscar Garret Barbadillo lo supera atención Barbadillo Barbadillo buscaba el cruce tiro de esquina favorece al conjunto de Perú Barbadillo se ha despertado porque está este partido de hoy lo está jugando muy bien le está dando complicando la vida un poco a Garret que el domingo pasado fue al revés Garret prácticamente lo anuló a Barbadillo habrá dicho si Maradona lo quiere bailar a Luis Reina yo lo voy a bailar ahora bueno aquí muy bien en Uribe jugando Oblitas Juan Carlos Oblitas César cuesta en corto para Oblitas choca en el once Valdano hay lateral que favorece al conjunto de Perú en territorio argentino Juan Carlos Oblitas para Julio César Uribe César Juan Barbas a la marca encimando ahí este es el patrulla Barbadillo que está por el sector izquierdo Alejandro y mira usted como lo persigue Garrea Barbadillo Reina buscando a Barbadillo atención Uribe José Velázquez momento de dramatismo en el sector defensivo argentino que sale en el contragolpe Gareca Gareca la marca de José Velázquez el cambio de Valdano al sector derecho recepción a Ricardo Guistia atención viene el cruce pelota fuera saque de meta saque de fondo favorece al representativo de Perú el primer ataque la primera intervención de Gareca fue llevar hacia adelante es la única forma en que Argentina puede lograr ese empate es decir atacando constantemente y con cuatro delanteros eso es lo que está haciendo ahora el equipo argentino Javier Chirino pone esa pelota en movimiento Luis Reina Julio César Uribe era Barbadillo hay saque de meta favorece al conjunto al Miss Celeste Argentina se llevan jugados hasta estos momentos 19 minutos del segundo tiempo y el tantador sigue favoreciendo a la selección nacional del Perú por dos goles a uno sobre Argentina Daniel Jorge Luis Burruchaga Ricardo Gareca Gareca juega en River Pay repetimos jugaba en Boca y uno lo quiere en Italia Ricardo Gareca 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 sigue avanzando recorte oportuno de Jorge Olaechea Oscar Garré Valdano con Rojas falta de Rojas tiro libre favorece a la Argentina yo no creo que Gareca haya recibido instrucciones de que juegue individualmente Diego el cabezazo oportuno de Jorge Olaechea decía de que juegue individualmente porque necesita jugar en equipo ya que solo no puede solucionar los problemas pelota en el aire Luis Reina buscaba Valdadillo Gare llega primero Daniel Pasarela en la recepción Pasarela distribuyendo para Ricardo Gusty Velasque doliéndose en Perú atención está rengueando rebota en el jugador argentino hay saque de meta que favorece al conjunto peruano el enemigo que va ganando el partido va a haber cambio en Perú atención Ricardo Gusty se levanta y Burruchaga lo consuela atención no sabe quién sale todavía no hay cambio dice está calentando Javier Chirinos en Perú tiene el 20 en la espalda ahí está precalentando está al costado de la cancha en cualquier momento se produce el cambio Reina vive Pasarela Pasarela Salairoso Pasarela para el sector derecho Ricardo Gareca en la recepción por el sector derecho viene la marca José Velázquez bien Velázquez Juan Barbas acompaña bien a Argentina en territorio de Perú Jorge Luis Burruchaga para Juan Barbas en las asignaciones marcando ahí el jugador Hugo Gastulo Maradona 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 Garré una marca de Barbadillo Garré viene el cruce de Garré Valdano una media vuelta de Galdanano cabezazo defensivo de Jorge Olga Che un verdadero baluarte en el sector defensivo de Perú Hola Echea se ha erigido en el baluarte de esa defensa peruana está en todas las posiciones y está jugando un gran partido ley de ventaja hubo falta de reino sobre Maradona cabezazo Garecas resuelve Jorge Olga Echea nuevamente providencialmente ahí está la repetición va a ingresar Chilino va a salir el jugador Luis Reina en Perú atención bueno Chilinos está fresco y podrá marcarlo mejor a Maradona cabezazo defensivo de Toribio el panadero Díaz aquí se va el contragolpe de Perú por intermedio el jugador Julio César Uribe juega en el Cagliari de Italia en el Calcio italiano Uribe 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 sigue avanzando Uribe Uribe marca de Borruchaga hubo obstrucción de Daniel Passaren en perjuicio de Julio César Uribe tiro libre favorece al conjunto Inca al elenco representativo de Perú Perú 2 Argentina 1 peligroso este tiro peligroso y ahí se está acomodando César Cueto con su magnífica zurda puede dar una sorpresa en cualquier momento Javier Chirino va a ingresar al terreno de juego sale con el número 17 Luis Reina con el número 20 ingresa el jugador Javier Chirino en el segundo cambio de Perú agotando sus cambios el equipo que dirige Roberto Chalco pero hay que ejecutar el tiro atento Ubaldo Matildo y el disparo defectuoso consideras tú que Chirino puede cumplir la misma función que estaba cumpliendo Reina en el marcaje en cuanto a Maradona no, no ahora va a haber posta indudablemente o la Echea va a ser el último hombre en la marca de Diego Armando Maradona Barbadillo recupera Julio César Uribe para Perú pelota en juego bonita jugada de lujo para José Velázquez Oblitas que pica demasiado señor Ávito está indicando de que hay tiro libre que favorece a Perú han puesto a Chirino como libero como Stoppen en Perú y Ola Echea ha salido al mediocampo y el que lo persigue ahora es Jorge Ola Echea Maradona confirmando atención Oscar Garre Chirino es uno de los nuevos elementos de Perú es un magnífico Stoppen es muy alto espigado va muy bien al juego aéreo hay muchos jugadores altos en Argentina caso Jorge Valdano y por supuesto Borruchaga y las proyecciones de Pasarela son muy peligrosas conjuntamente con Tostroce bueno ese cambio yo creo que ha sido más efectivo vamos a ver ahora cómo resuelve esta situación Maradona y sobre todo aquí avanza Perú mucho peligro Juan Carlos Oblitas le cometen falta por atrás Juan Barbas tarjeta amarilla la Barbas Barbas ha ido de marcador de punta ahora reemplazando a Camino cuando Gareca se ha ido al sector ofensivo de Argentina sigue Perú adelante cuando ya hemos pasado la marca de 26 minutos segundo tiempo César Cueto Cueto en el servicio había posición ilegal de Julio César Uribe Offside Enzo Troce en la salida Daniel Pasarela Maradona ahora encima Ola Echea Cueto Trocero recupera Jorge Luis Burruchaga en el círculo central ya en territorio de Perú avanza Argentina busca emparejar el marcador Valdano Ola Echea y Maradona en nuevo personal salidoso Dieguito atención y va la pelota Ola Echea con gran calidad para César Cueto para el patrulla Barbadillo 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 buena pelota para Uribe atención Garrigue en la marca severa oh oh vamos a ver el hábito está cobrando y apurando las acciones de Argentina pasa Lila por esa pelota en movimiento en corto para Juan Barbas en lateral para Ricardo Guiusti avanza Argentina mucho pase lateral se proyecta Héctor Trons Enzo Trocero el servicio por elevación Gareca Maradona miren ustedes la jugada de lujo la media vuelta choca en la mano y el señor árbitro no cabra nada si parecía una mano ahí pero no el árbitro a ver la repetición fue mano si pero hay que tomar en cuenta el criterio de árbitro se impone además hay una cosa cuando la pelota busca la mano y desvía la trayectoria de la pelota entonces si puede ser insiste Argentina atención Juan Carlos Oblita hace la salida para Perú en el contragolpe Perú 2 Argentina 1 estamos ya pasando la marca de 28 minutos Julio César Uribe pasa en el aceleroso para su guardameta Ubaldo Matildo Abrió el marcador en la primera etapa en la marca de 12 minutos Pedro Pablo Pascul en gran jugada de Maradona emparejó José Velázquez en gran jugada servicio de César Cueto cabezazo de pase de Julio César Uribe complementó José Velázquez incrementó para Perú el patrulla Barbadilla en otra gran jugada de César Cueto trocero a la marca Leo Rojas en la proyección Rojas trocero lo pudo controlar Barbadillo se complicó Daniel Pasadera con el efecto Ricardo Dustin marcaba Velázquez la tiene Juan Barbas el cambio a sector izquierdo en ociado largo Oscar Garré Toro Cero Velázquez Velázquez muy bien César Cueto Velázquez con infracción de Julio César Uribe en perjuicio de Ricardo Dustin y la electricidad en este estadio mundialista River Plate de Buenos Aires Argentina Perú ganando por dos goles Enzo Trocero toda Argentina adelante Borruchaga demasiado largo el objetivo Borruchaga lateral favorece al alento y a medida que van pasando los minutos se va notando la nerviosidad del conjunto argentino en el apurarse a ejecutar cada una de las acciones pasan los minutos y ven que no hay solución a lo que es el problema número uno de ellos llegar al arco de Acasujo Uribe Uribe Julio César Uribe de gran actuación en este partido ahí esperando Eusebio Acasuzo arremetía Jorge Valda está apurando Argentina pero la defensa de Perú está muy bien plantada y la nerviosidad se nota a través de la jugada irregular podríamos decir de los pases del equipo argentino veremos si mejoran en los minutos que quedan en busca de ese empate que los podría llevar a Messi Pasculli atención Pasculli bien elegante saliendo Javier Chirino y reventando esa pelota a cualquier lado lateral favorece a la Argentina ahí tienen el marcador de Portes SIN 2 a 1 gana Perú Torosero Pasarela todo el mundo adelante en Argentina Maradona la marca de Ola Echea Pasarela para Juan Varda fue el sector derecho atención bien en la marca Gastulo se va Perú en el contragolpe Juan Carlos Soblitas Soblitas falta Jorge Valdana en perjuicio de Juan Carlos Soblitas yo hasta infantil es ese faul que ha hecho porque si se trata de disputar la pelota así pero lo empujó directamente de atrás y todavía miró como siento como ha hecho faul el que está marcando a Maradona es Jorge Ola Echea que es un jugador impecable muy limpio no recurre a lo ilegal se le complica la actuación a Maradona atención Borruchaga falta de Juan Barbas jugada eminentemente por la tarjeta María Juan Barbas y la próxima lo voto eso es lo que le ha dicho el señor Romualdo Artifilo el árbitro brasileño del partido tiro libre favorece a Perú hemos pasado ya la marca de 31 32 minutos de este segundo tiempo una jugada peligrosa señor Artifilo imponiendo su autoridad en el terreno de juego repetimos gran condición física por parte del señor Artifilo y tremenda experiencia internacional si en realidad esos fauls que se hacen pero mal intencionados eso es lo que no cabe dentro de un partido de fútbol como está el fútbol es un deporte de hombres pero hay que jugarlo honestamente y ese faul para mi era más que una tarjeta amarilla va a haber otro cambio en Argentina Marcelo otro bien y con el 17 en la espalda va a ingresar por Argentina agotando sus cambios a Argentina ya lo hizo Perú César Cuento en el servicio pelota que sigue de largo Oscar Garré había proyectado Jorge Ola Echea Maradona para la pelota pelota en juego recupera Perú tocando ahora Perú Ola Echea Oscar Garré juega en ferrocarril oeste Burruchaga pelota en el círculo central rechazando el juego Leo Rojas Gusty infracción tiro libre favorece al argentino dramatismo en el rival play de Argentina Perú necesita determinantemente una victoria lo están logrando Argentina clasifica con solamente un empate Daniel pasarela de potente disparo en ejecución atención atento va a salir Juan Barba se ingresa Marcelo Troviani buscando mayor poder ofensivo del conjunto al vicealista argentino pasarela en el remate potente choca y aquí se va el contragolpe de Perú atención se va Uribe va al servicio para Uribe atención Uribe en las que se acompaña el remate Ubaldo Fillol en gran intervención pelota potente rasante y sale la presencia de este gran guardameta argentino en el nombre de Fillol surdazo rasante ahí está Fillol Ubaldo Fillol no ha tenido absolutamente culpa en ninguno de los goles que le han hecho pero ha tenido que tocar la pelota en tres oportunidades y siempre bailar como se dice con la más fea en este caso tuvo una atajada que es muy efectiva y sensacional puesto que estaba en forma directa hacia el arco custodiado por él ahora la marca dio la chea elegante sobre Maradona atención un duelo sudamericano tiene atención Pedro Pablo Pascullio reclama algo el señor árbitro oh Enzo Trocero va a llamarle la atención normalmente ahí está la repetición presencia por ustedes mismos encima va a Leo Rojas y le sacaron sacaron tarjeta amarilla a Enzo Trocero recuerden al repechaje las tarjetas amarillas se acumulan por coincidente son muy importantes las tarjetas amarillas Luis Daniel Uncada ¿a quién le sacó ahora a Trocero le sacó la tarjeta amarilla? por reclamar airadamente reclamar airadamente es una lástima el anticipo de Garré Ricardo Agusti Enzo Trocero Burro Chaga Marcelo Troviani Pascullio Ea Casuso insiste Argentina agarre Troviani toda Argentina adelante la marca de Ola Echea Chirinos a la marca tiro de esquina favorece al conjunto al vice-eleste Argentina por todos los medios está tratando Argentina de romper la paridad o alcanzar la paridad en este partido que lo clasificaría nuevamente otra extraordinaria intervención del guardameta pelota en el aire el achique perfecto de Acasuso en esa jugada insiste Argentina Burro Chaga servicio por elevación Valdano Burro Chaga de Daniel Pasarela gol de Argentina ahí está la repetición Daniel Pasarela el potente derechazo camino de Acasuso al palo y dramáticamente la pelota agiliza en las mallas del Pórtico de Tenón cuando ya pasamos la marca de 36 minutos tenemos listo y el empate que el día de Argentina a la final de México Pasarela la paró con el pecho entró tiró hacia el arco en forma oblicua Acosuso muy bien le estaba cubriendo el ángulo y la tocó al pensor desviarla y yo creo que el último el último en enviarla al fondo de la red fue Gareca me pareció aunque estaba ya casi sobre la línea me pareció que fue Gareca el que hizo el gol vamos a confirmarlo me hizo el gol Gareca hay que darle todo el mérito a Daniel Pasarela ahí está la repetición y vamos a presenciar nuevamente la tranquiliza miren ustedes y es Gareca efectivamente cuando la pelota estaba en las inmediaciones vamos a darle medio gol a cada uno Gareca y Pasarela no pero la jugada indestructiblemente fue de Pasarela esa parada con el pecho la mató prácticamente y eso acuerda a lo que hacía Pelén que parecía que tenía una mano en el pecho en la forma en que paraba esa pelota se va el temor dicen los cronistas especializados argentinos 2 a 2 36 minutos de juego y ahí está esta euforia en estos 80 mil aficionados en este mundialista estadio River Plate 2 a 2 es el marcador esto clasifica a la Argentina Gareca Gareca busca la media vuelta Gareca Maradona Maradona remate Ola Echea jugada peligrosa ahí cuando buscaba a la chilena Diego Armando Maradona que hermoso vale iba a ser Ricardo Gareca con toda su potencia Diego el disparo ahí está la presencia de Ola Echea y ahí está amigos ustedes Maradona buscaba a la chilena eso es jugada peligrosa Argentina parece que se ha entonado con esto con este empate que lo lleva prácticamente hasta estos momentos ya hacia México pero todavía falta todavía falta y es la euforia en el estadio de River Plate que estaba apagada se levanta de nuevo y al nivel de fútbol faltan 7 minutos para que concluya el partido vibrando River Plate Buenos Aires Argentina con ese marcador Argentina está en México con ese marcador José Láquez Garica Ola Echea Valdano Cueto Garreo 13-3-0 Yusty falta de José Velázquez tiro libre favorece al conjunto argentino y ahí tienen esos hinchas escuchen así que usted me va a acercarse a mí y se va a ir por esa es la forma en que el rostro debe tener su presencia pero bien recorte oportuno José Velázquez lateral favorece al elenco de todo ahí está la emoción de lo que es un partido de fútbol una vez que ya se ha encontrado una solución a ese gran problema que era ir perdiendo claro con el empate ya se llega a una situación en la que se encuentra clasificado los dos equipos han disfrutado arduamente hasta este momento su viaje hacia México 86 Pedro Rojas en el lateral momentos de dramatismo aquí en este mundialista estadio River Bay Buenos Aires argentino 40 minutos jugados 5 minutos por jugar sin este partido Pasarela y el público saltando vibrando disfrutando de este empate que lleva al argentino a la final de México 80 minutos y el camino es Pasarela mucho que ver el responsable de gol de Gareca Barvadillo porque Ola Echia se ha proyectado aquí hay lateral que favorece el elenco de Perú el dramatismo el River Plate Leo Rojas Barvadillo Troviani Pasculio resuelve Chirinos la apertura pelota equivocada resuelve el jugador Juan Barba la va a buscar Ricardo Gareca la encuentra y la marca César Cueto Gareca Cueto la marca Gareca Marcelo Troviani infracción de Javier Chirinos hay estilo libre que favorece a la Argentina indiscutiblemente los cambios que hizo el doctor Villarro fueron efectivos le ha dado resultados indudablemente lógico envió a Gareca envió a a Marcelo Troviani lógicamente jugando bien Pasculli Valdano se quedó en el partido Ricardo Giste gran actuación Maradona ahora como está Olai Chia esperándolo como siempre y los periodistas gráficos ahí tomándole foto al responsable argentino el doctor Carlos Salvador Bilardo Argentina está presenciando este partido de pie en las graderías 80 mil aficionados en este dramático partido y esto es la fiebre de fútbol el más universal de los deportes pasión de multitudes vamos a ver qué pide el señor ahí está tomando está ir contando el tiempo dice el señor árbitro el reloj está parado yo soy yo parece que los periodistas estaban tomándole fotografía a Bilardo porque Bilardo iba a hacer alguna protesta ahí le va a llamar la atención el ordenamiento indica claramente que el técnico no puede salir de la banca de suplentes a impartir instrucciones y eso es lo que hizo el señor Bilardo y por ahí la reacción de los periodistas gráficos y ahí la paralización del partido temporalmente por parte del hábito brasileño el señor Romualdo Arpiti claro y también es una friquiñuela esta que se sustúa faltando tan poco tiempo sobre todo que ahora Perú tiene que salir a buscar romper y de Perú también reclamando Pasculi que termine el juego Bilardo como queriendo hacerse dueño del silbato amenazando con ingresar a la cancha 3 minutos y 15 segundos de tiempo adicionado pero bueno aquí está paralizado el partido no pasa nada de modo que el Renault puede seguir corriendo y igual la acción está totalmente paralizada completamos casi 4 minutos Perú a la carga y ahora Argentina se defiende como puede Argentina está defendiendo su pasaje a México 86 salvo que aquí Uribe 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 todavía Uribe ingresa resuelto le pegó y Fillol Fillol agarra a los 49 minutos Fillol le robó la etiqueta la etiqueta de gol en la última posiblemente en la última opción de gol peruano Fillol en magistral atajada agarró el balón y el partido ahora prácticamente se termina con 4 minutos de tiempo adicionado de tiempo de compensación parece que aquí lo dio por terminado el señor Arpifilo terminó el partido terminó el partido Argentina Perú 2 a 2 y Argentina sacó pasaje para México 86 les ha relatado Miguel Portanova Claros